¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta cerca me hace depender Porque oigo pasos que me persiguen Pasos que me cohiben son tus pasos Los que ahogan a mi corazón Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Fuera, fuera, fuera de mi órbita Apáguenme ese monitor Fuera, fuera, fuera de la atmósfera Es como me siento mejor Déjenme, déjenme Retiren el bloqueo Déjenme, suélteme Quiero dar un paseo Sí, a nuestro alrededor Satélites, satélites Sí, observándolos Fotos 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 de tu cama Vigilan cada sensación Las calles peligran Los mares se cierran Cuidado con la colisión Sí, a nuestro alrededor Satélites, satélites Sí, observándolos Bailando Bailando Y los vecinos Y los vecinos Mientras tanto Tengo el cuerpo Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran Y los vecinos Bailando Todo es mío Todo es mío Con o sin compañía Muevo la pierna Muevo el pie Muevo la tira y el peronet Muevo la cadera Muevo el esternón Muevo la cabeza Si me cae una canción Bailando Bailando Muevo la tira y el peronet Muevo la tira y el peronet Muevo la tira y el peronet Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estés equivocada o no No importa la risa del rumbo Tienes un amigo en quien confiar, no lo pienses más Estés donde estés Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, yo estaré Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Yo estoy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, trases, generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Ni, 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 ni Ángel, ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón Qué locura ver, te manejan, qué locura ver Qué locura ver, te manejan, qué locura ver Te manejan con dinero, no con balas de cañón Cierran un poco la llave y se acabó la expresión Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Está todo construido, instalado y aún también Nos reparten monedas, nada para comer Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver Qué locura ver, te manejan con un sueldo, qué locura ver ¡Gracias! Por esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero con vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acuducándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero con vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Este amor Este amor Estoy loco Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Estoy buscando Algo no me importa Si ella está limpia Si ella está vacía Escapó solo a caminar Soleándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Si sueñas con Nueva York y con Europa Te quejas de nuestra gente y de su ropa Vives amando el cine, arte del Normandie Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclaman Si aquí tu genio y talento no la fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¡Ooooh, ooooh, ooooh ... ¡Ooooh, ooooh, ooooh ... ¿Por qué no se va? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país El mejor gancho comercial Apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo, compro, sexo, vento, sexo, aliento Sexo, 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 aliento Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien rojecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es un carnet de madurez Tu pasaporte al adultez Ella no es una mujer para amar Sino un enemigo al guardo legal Sexo, compro, sexo, vento, sexo, arriento Sexo, 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 sexo Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre fachistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban bien Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Y en planos con los cables Casandrequeles Hoy pasó el tiempo De morir en hoteles Mientras los chicos Allá en la esquina Regan la piel Ella es amiga de un por diosero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patricio, agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero Y a qué teléfono contestar Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar La calle es un lugar, no me hablen del camino del diablo Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, Ana, Ana Puede ser feliz igual Ana, Ana, Ana Puede ser feliz igual Veo en la calle gente dormida Que no se acuerda ya De pasada Veo en la calle gente engañada Que aplaude todo lo que le dan Oh, mi amor Todo lo que brilla es oro Oh, no, no Lo único es amor Oh, mi amor Todo lo que brilla es oro Oh, no, no Lo único es Si algún día nos dieron la llave No habría más puertas Que dudar Si algún día fueran nuestras puertas Te imaginas saber la verdad Oh, mi amor Todo lo que brilla es oro Oh, no, no Lo único es amor Oh, mi amor Todo lo que brilla es oro Oh, no, no Lo único es Un día de estos La gente va a cambiar Un día de estos La gente va a bailar Y en la calle Y en la calle Y en la calle Otra respirar Respirar Aire de todo Retirar Aire de todo Retirar Aire de todo Retirar Aire de todo Aire de todo Aire de todo Aire de todo No todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es tu amor Oh mi amor, no todo lo que brilla es oro Oh no, no, lo único es Tú lo sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Tú lo sabes bien, yo no vine a este mundo para odiarte Debes entender que las cosas que sirven son las que valen Yo no quiero fracasar, yo te quiero estimular Para que puedas triunfar solo en este mundo Bien si tú va bien Bien por todos, bien por el pueblo, bien si tú vas bien ¡Suscríbete al canal! 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 Rápido, deformación Rápido, qué día soy, qué día yo soy No sé mi alma, no tengo idea Dónde hay aire para respirar Por más que tengas los colúmenes a tacos Pimiendo tus membranas, te saltando como una rana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te raza cuando va, va, va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada ¡Oye! Te falta vitaminas ¡Oye! Te falta vitaminas Depresiones, obsesiones ¿Hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Quién verá para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? ¡Oye! Te falta vitaminas ¡Vitaminas! ¡Oye! Te falta vitaminas ¡Oye! 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 Un ángel cuida tu guarida, tu canción Un ángel cuida tu suicida corazón 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 ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Me ha necesitado Más que un deseo Más que un deseo Creo que un deseo Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi canción Más que un deseo 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 Coincida jugar Con los curas Con las monjas De la caridad Con tus cuerpos Llenos de comida Cazan como europeos, robios y robustos Reciben el camino a la universidad Llenan sus libretas de notas sin igual Sus cabezas saben todo lo que hay ¿Qué responder? Y en las escuelas numeradas Nos enseñan humildad y resignación Nos explican de qué está de más Intentar pensar siquiera en ser profesional Tu educación es una porquería Y orden en sus notas ni siquiera trataría Dedícate a ladrona, vago o esclavo Y nunca trates de entender ¿Por qué, por qué los ricos? ¿Por qué, por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué, por qué los ricos? ¿Por qué, por qué los ricos? Tienen derecho a pasarlo también Si son tan imbéciles como los pobres Allí van cruzando su ciudad Tantillando en sus autos con el de su papá Disfrutando de la juventud Del derecho heredero a ser los dueños de América del Sur A veces unos tienen ganas de igualar A veces unos tienen ganas de igualar Forman entidades, juegan a luchar Disfrutos y recursos, vida intelectual Y todo sigue tan igual ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué los ricos? Nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Los que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final me dé igual Dime por qué ¿Por qué, por qué los ricos? Porque los ricos Tienen derecho a pasarlo también Tienen derecho a pasarlo también ¿Por qué, por qué los ricos? Porque, por qué los ricos Tienen derecho a pasarlo también Dime por qué Por tantas palabras Tantas mentiras Dime por qué Dime por qué Dime por qué Porque ¿Por qué? ¡Suscríbete!